Ella durmió Al calor de las plazas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás No sé describirle Que nunca sufrí Las trampas del amor Si aquel amor Ni música ligera Nada nos libras Nada más queda No limpiaré Cenizas hermosas Y pienso evitar Rosas secretas Y aquel amor De música ligera Nada nos libras Nada más queda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!